Bienvenidos, buenas tardes, qué gusto que estemos aquí, porque el Señor es el que nos trae. Es el saber quiénes somos y quién es quien nos hace venir. Y estar seguros, estar convencidos, estar agradecidos, darnos de gracias que tenemos esta libertad para poder adorar su nombre, para poder reunirnos, para congregarnos, para ser un solo corazón latiendo y diciéndole a Dios, gracias Señor, por este nuevo día, gracias por mi familia, gracias por el agua tibia, gracias por el techo, gracias por la cama suavecita. Entonces, pues hoy vamos a darle toda la honra, toda la gloria a nuestro Señor y el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón se llama como pez en el agua. Y de alguna u otra manera para poder empezar a platicar sobre este mensaje, hay un pensamiento que creo que es, primero de Valentín 4.4. Lo que pasa es que me lo comentó Valentín, pero está muy... Lo que pasa es que me lo comentó Valentín, pero está muy... Lo que pasa es que me lo comentó Valentín, pero está muy... Mejor... Perdón... Amén... Amén... Perdón... Si sigue yendo fuertecito, de acuerdo, pero bueno... Volvemos a empezar... Entonces tenemos un pensamiento que no sé de dónde lo tomó Vale, pero se me hace muy fuerte, pero muy... Muy confrontativo, pero muy poderoso. Y es esta aseveración. No te gusta la vida que tienes, pero ni siquiera sabes la vida que quieres. Se oye muy fuerte. Entonces, hoy espero que el Señor ponga un mensaje que me pueda utilizar en su misericordia para que llegue un mensaje a nuestro corazón y no nos vayamos como llegamos el día de hoy. Así que te invito a que junto conmigo inclines tu rostro, pero sobre todo inclina tu corazón ante Dios para ser Él quien lo pueda ministrar. Padre bendito, una vez más aquí, Papá, una vez todos con este corazón contrito y humillado, sabiendo, mi Dios y Señor, que te necesitamos tanto, que te necesitamos todos los días y que necesitamos tu palabra, necesitamos tu abrazo, necesitamos tu consuelo, necesitamos tu provisión. Te necesitamos tanto, mi Dios, pero también consientes que lo que más necesitamos es tu presencia en nuestra vida, el testimonio de tu Santo Espíritu al nuestro, Papá, para poderte clamar así, Abba Padre, Papito Hermoso. Hoy inquieta, Señor, nuestro corazón, hoy símbra de una manera total que podamos tenerlo dispuesto a que podamos recibir lo que tienes preparado para nosotros, Señor, y que se cumpla tu voluntad hoy y todos los días de nuestra vida de acuerdo, Señor, a lo que tú tienes preparado para nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo y te pido en humildad, Señor, que me puedas usar por tu misericordia y tu amor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues hay varias preguntas obligadas. La primera es, precisamente, ¿te gusta tu vida cristiana? ¿Realmente te gusta tu vida cristiana? No levantes la mano, no me digas sí, no me digas no, pero esa es una pregunta. La otra, ¿realmente sentimos que Jesucristo nos basta en todas las áreas de nuestra vida? ¿Estás seguro que la mejor decisión que has tomado en tu vida es haber aceptado y haber recibido a Cristo en tu corazón? Insisto, no contestemos porque me puedo echar de cabeza yo mismo. ¿Vivimos Jesucristo todos los días de nuestra vida? Tenemos que saber, te quiero preguntar, ¿cuál es el verdadero motivo por el cual buscamos a Dios? Lo buscamos porque es la solución a nuestros problemas desesperados que ya no podemos encontrar esa solución por otros medios o a veces porque nos sentimos desesperados ante problemas con nuestros hijos o la situación económica que nos está agobiando o a veces llegan momentos de tristeza y a veces casi de depresión en lo que vamos caminando todos los días o que le estamos pidiendo que cambien precisamente nuestros hijos o que no se vaya por la borda nuestro matrimonio que parece que se va a romper completamente. Tú me puedes decir, a ver Max, ¿me estás diciendo que no dependa yo de Dios? ¿Me estás diciendo que no le pida lo que necesito a Dios? No, 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 yo no estoy diciendo eso. Pero yo te vuelvo a preguntar, ¿tú consideras que este debe ser el principal nexo que debemos de tener con Dios como que le estemos pidiendo y que Él nos esté dando? Yo creo que no. O también la pregunta es si no lo necesitamos para sentir que nuestros actos, así como cuáles, venir al servicio, hacer mi devocional, conectarme en las prédicas entre semana, venir los martes, que ya estamos todos los martes a las 7.30, te esperamos, se pone muy hermoso, exactamente, porque se pone padre, aquí los esperamos, y dices, ok, todo eso, pero de alguna manera lo hacemos todos los actos como buscando la aprobación de Dios, como de alguna u otra manera estar como que en paz con Él. Yo estoy cumpliendo y tú me pones palomita, yo tengo una posición ante ti que paso mi prueba de espiritualidad y que de esa manera tengo la conciencia tranquila que estoy bien contigo y que tú en ese entonces me vas a bendecir y me vas a dar lo que yo pido y lo que yo necesito. Y tú me vuelves a decir, Max, ¿me estás diciendo que no es correcto que yo haga lo que Dios quiere que haga y que me dice que tenga con Él ese tiempo de devoción, ese tiempo de asistencia al culto dominical, ese tiempo de oración? No, obvio, obviamente que no, te estoy diciendo que no es eso. Lo que te estoy diciendo que es muy importante hacerlo correcto, pero con la motivación correcta. hacerlo con el corazón porque si no se vuelven actos, se convierte en un hacer y no ser. Hay que hacerlo correcto, pero con amor en nuestro corazón para Dios. No sirve de mucho si hacemos esos actos correctos para Dios, pero nuestro corazón no lo está haciendo en esa rendición y en esa entrega y en ese amor y en esa adoración que son consecuencia a los actos del amor que le tenemos a Dios. Tampoco es muy bueno que tenemos ese amor para Dios verdadero, pero no hacemos nada para la obra de Dios, para lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hay dos versículos que son muy preferidos por nosotros, los cristianos muy conocidos también y que te voy a pedir Paquito que me leas los dos uno tras otro. Mateo 6.33 y también Salmos 37.4 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quién conoce estos versículos? ¿Quién los ha escuchado? ¿Quién los ha declarado? ¿Quién los ha arrebatado para sí, para su casa? Yo sí. Pero fíjate, dice primero busca el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que tú estás necesitando, de eso habla el capítulo 6, para que no te afanes te van a ser dadas por Dios. Y en Salmos 37.4 Deleítate a sí mismo en Jehová tu Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y lo que pasa es que nos quedamos mucho en la segunda parte de cada versículo. Nos fijamos, ponemos mucho nuestra atención y todas estas cosas te serán añadidas y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero no vemos, casi no prestamos atención a la primera parte, mas busca primero el reino de Dios y su justicia. Deleítate a sí mismo en Dios, en tu Dios. Hoy vamos a hablar de esa primera parte. La Biblia es clara que toda nuestra confianza debe estar puesta siempre en Dios. Que nuestra prioridad debe ser el reino de Dios y también que no debemos de permitir que los afanes nos rebasen o nos tapen como un tsunami y nos hagan perder la tranquilidad y la esperanza en Dios, el enfoque en Dios. Y también dice que la Biblia es clara que está hablando que es mejor deleitarnos en la presencia de Dios que en los anhelos, en el cumplimiento de los anhelos que tiene nuestro corazón. Es mejor un día en tus atrios, ni siquiera en el lugar santísimo, dice la palabra, un día que mil años fuera de ellos. Eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón porque si lo tenemos claro de esa manera vamos a empezar a entender que la clave del éxito en tu vida y en la mía es poner a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y de qué manera esto tiene que entender que es lo mejor que podemos hacer es poner a primer lugar a nuestro Señor y amarlo porque es un desafío muy grande para ti y para mí como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos entender casi ¿quién conoce el primer amor? ¿Quién sabe a quién me refiero cuando decimos el primer amor? ¿Quién experimentó el primer amor en su conversión? Es un amor en el cual te desesperabas por compartirle a la gente lo que había hecho Dios en tu vida y que anhelabas poderosamente decirle Dios me ama, Dios me rescató, Dios me dio la luz, yo soy hijo de Dios, conócelo, recíbelo en tu corazón, tu vida va a cambiar aunque salgas y el tráfico va a estar igual y el trabajo tienes que seguir trabajando pero tú sabes perfectamente que ya cambió tu posición de ser criatura de Dios a hijo de Dios. Entonces, nosotros experimentamos eso pero ¿qué crees? que poco a poco se puede ir enfriando ese primer lugar en el que ponemos a Dios ese primer amor que ya hasta le caemos mal a las personas que le estamos hablando de Dios y de Cristo porque sabemos perfectamente que los que llegamos sobre todo por una cuestión violenta, por una cuestión de pecado a los pies de Cristo y como nos lavó, como nos limpió así, como nos purificó y nos santificó realmente sabemos perfectamente del poder de Dios pero con el tiempo va pasando y te puedes ir enfriando y deja de tener ese lugar, esa relación con Dios tan hermosa y ya no es nuestra principal prioridad de nuestra vida. Un punto fundamental amada familia para que esto no suceda es entender escucha que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto porque es importante porque tenemos que entender que somos espirituales, somos seres espirituales, ya no somos lo que éramos antes, somos tripartitas así, porque el Señor dentro de su creación de toda la maravilla que hizo tan solo sal aquí fuerita y asómate en los tonos que tiene el cielo, ve en los tonos de las hojas de los árboles, muchos de ellos, huele cuando está la tierra mojada, no sé, esa es la creación tan maravillosa que hizo Dios para que la disfrutáramos tú y yo y esa es la perfección, bueno pues de esa perfección y de esa hermosura que hizo Dios todo, lo más hermoso, lo más importante, lo mejor, la cereza, el pastel, fuiste tú y fui yo, amén, porque a final de cuentas no hay nada y lo comentaba en la mañana, hay máquinas que pueden tener que tan solo el famoso el GPS es increíble como te puede decir desde un satélite cuánto vas a tardar de un lugar a otro y es casi exacto el tiempo que tú recorres donde un tráfico, semáforos, se va a parar el que te va a limpiar el parabrisas y todo, todo eso lo considera y llegas a la hora, increíble, a mí todavía me sigue impactando pero nada, nada es tan perfecto como tu organismo y tu cuerpo, tu organismo lo hizo Dios, lo diseñó Dios, entonces en esas condiciones tenemos que entender que si nos hizo de tres partes es por algo y es para algo, el mundo se fija nada más de dos, el alma y el cuerpo y tiene que ver el alma, ¿qué es el alma? el alma son las emociones, son los deseos, son los instintos, son nuestros instintos, nuestros sentidos también, todo eso conforme el alma y el otro es nuestra carcasa que es el contacto con el medio ambiente a nuestro nivel sensorial, entonces el mundo se encarga mucho de lo que siente tu alma, tus deseos, tus anhelos, a veces deseos y anhelos desbocados que se convierten en concupiscencia y de esa manera es que el mundo dice no, se aplica mucho a que tengas satisfacción de esos sentidos, que tengas, que estés bien, que tengas acceso a lo que tú quieres, que tengas abundancia de lo que tú quieres recibir que a veces inclusive te hace daño con un sobrepeso, con una situación de falta de respeto a las personas, como qué, como estar relacionándote con personas que no debes de relacionarte todo porque te lo pide tu voluntad, te lo pide tus emociones, te lo piden tus deseos, pero qué pasa cuando Dios nos diseñó, nos diseñó cuerpo, alma y espíritu y lo más importante es que somos un espíritu que habita un cuerpo y que tiene un alma, eso es ante Dios lo más importante y eso para nosotros es fundamental que lo entendamos, tenemos que entender que somos seres espirituales, que esa satisfacción de sentidos y esa forma de pensar y de sentir va en función de esa naturaleza nueva que tú y yo somos, ya no somos viejas criaturas, somos nuevas criaturas, ya no somos de este mundo, Paquito por favor que dice Juan 17 del 14 al 16 yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo amén ni tú ni yo somos ya del mundo y decía el Señor yo no te pido que los quites yo te pido que los guardes porque el mundo nos va a aborrecer porque tú y yo somos de Cristo tú y yo somos diferentes somos nuevas criaturas y nosotros tenemos que entender que ya no somos esos seres que éramos antes que hemos nacido verdaderamente de nuevo que dice la palabra al respecto de eso que ya no somos del mundo y que el mundo aborreció a Cristo y que el mundo nos aborrece a nosotros ¿por qué razón? porque a final de cuentas si eres amigo del mundo no puedes ser amigo de Dios lo dice la palabra ¿qué dice Juan 3.19? por favor y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas wow y esta es la condenación que la luz ¿quién es la luz? Jesucristo amén vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz porque las obras de los hombres eran y son malas pero no las tuyas ni las mías porque eso la raza humana está gobernada por el pecado y por sus deseos egoístas esa es su naturaleza esa era nuestra naturaleza pero ya no ya no pero tenemos que entenderlo que nosotros somos un espíritu es lo más importante somos hechos a imagen y semejanza porque somos espíritu como con Dios ni los animalitos ni las plantas tienen esa posibilidad de tener esa comunión con Dios ni son tienen el testimonio que tú y yo tenemos que somos hijos de Dios ¿cómo sabes que eres hijo de Dios? ¿porque lo lees y te convence eso? no porque el Espíritu Santo te da el testimonio a tu espíritu y te dice que le puedes llamar Abba Padre y tú y yo lo sabemos tú y yo lo sentimos tú y yo conocemos de Cristo sabemos que está vivo lo viste vivo lo viste sentado lo has oído hablar te ha hablado te ha presentado contigo como Pablo no no lo has visto pero porque estás aquí el día de hoy porque lo sabes perfectamente quien es Él quien nos ha hecho ser amén amén entonces tenemos que entender tres cosas importantes la primera si no vivimos de una manera espiritual vamos a sufrir ¿y por qué vamos a sufrir? porque este mundo es un mundo en el cual tiene un destino amargo un destino de insatisfacción de decepción de desesperanza y de derrota porque este mundo está dominado está bajo el principado de Satanás lo dice la palabra y Satanás siempre vino y busca robar matar y destruir entonces tenemos que entender que nosotros no pertenecemos este mundo que nosotros estamos en este mundo pero somos extranjeros no somos de esta tierra nosotros somos ciudadanos del cielo desde ya desde el momento en que Jesucristo murió en esa cruz y pagó tus pecados y los míos tenemos pasaporte directo a la presencia de Dios cuando partamos de esta tierra amén amén dale el aplauso al Rey de Reyes entonces entendamos primero si no vivimos de manera espiritual vamos a sufrir porque vamos a sufrir vamos a vivir conforme al mundo segunda como dicen en Colosenses 3.2 no pongamos más bien dicho no pongamos las miradas aquí abajo pon las cosas de allá arriba si queremos tener amados una mano tocando el borde del manto del Señor Jesús que es si tocaremos el borde del manto seremos sanos seremos salvos los milagros serán derramados solo el borde del manto si lo queremos tocar pero con otra mano queremos queremos seguir abrazando las cosas que este mundo nos ha ofrecido y que nuestra vieja naturaleza teníamos apegos y que todavía existe por ahí el que de vez en cuando vamos y hacemos una visita y luego vamos con Dios y luego vamos para aquí y estamos así nos vamos a cansar no podemos vivir así ese es el segundo punto si nosotros queremos vivir tocando las cosas de Dios como nos dice su palabra y seguir agarrando las cosas del mundo nos vamos a cansar no podemos tener un pie en la luz y una oscuridad porque no se llevan y no vamos a poder estar tenemos que entender que somos reprogramados ya como hijos de Dios y que nuestra naturaleza es ya diferente tenemos que creerlo y entenderlo y abrazarlo y tomarlo para nosotros tenemos que entender que ya pertenecemos al reino de Dios Adán y Eva estaban dentro del reino en el huerto en el paraíso estaban bajo la protección bajo el cuidado bajo la provisión bajo todo lo que era perfecto pero hubo desobediencia hubo pecado y tuvieron que salir no podían quedarse ahí porque Dios no es que no los perdonara no es cuestión de perdón es cuestión de que su naturaleza cambió es cuando tú mezclas una sustancia azul y una sustancia amarilla y ya cuando los unes se vuelve verde ya no puedes volver a separarlas fue la naturaleza que cambió en Adán y por eso nosotros tenemos esa herencia también ya contaminada pero vino uno que tenía un ADN divino que no tenía la contaminación de sangre como la tuya y la mía y que no pecó ni una sola vez que cumplió perfectamente y que el diablo no pudo tener autoridad sobre él y que el Señor por eso lo levantó y por eso está vivo pero está sentado a la diestra del Padre porque el enemigo no tiene autoridad sobre él no pudo tenerlo entonces por el sacrificio de él nosotros volvemos a regresar al reino de Dios aún en estos días no es cuando partamos ya pertenecemos al reino de Dios pero tenemos que entenderlo tenemos que abrazar o tenemos que anhelarlo tenemos que vivirlo porque el tercer punto es si nosotros queremos vivir nuestra vida cristiana como la vivíamos antes de recibir a Cristo va a haber un shock tremendo en nuestro espíritu y en nuestro entendimiento entonces me estás diciendo que no vamos a poder vivir la vida cristiana no, sí sí la vamos a vivir pero la vamos a vivir con una sensación de insatisfacción con una sensación de temor con una sensación de afanes de que estoy preocupado que va a pasar mañana que va a pasar el martes que va a pasar el fin de semana que va a pasar el fin de mes que ya me viene un compromiso y no sé cómo suplirlo que no voy a vivir voy a vivir de una forma que voy a decir porque Dios no me entiende si yo le estoy pidiendo tantas veces lo mismo no le estoy pidiendo algo que vaya en contra de su voluntad algo que me afecte o que quiera ser de manera egoísta porque no me lo concede porque tengo una prueba y cuando siento que ya voy a salir viene otra prueba después y luego otra porque vivo de alguna u otra manera que lo que yo anhelo no me lo da si yo estoy todos los domingos soy de los primeros que llegan de los que se sientan hasta adelante eso pasa cuando nosotros no entendemos que nuestra naturaleza y nuestra esencia fue cambiada y que nuestra forma de vivir de pensar de hablar de caminar inclusive de ver los varones de ver ahora es de Cristo ya no es de viejo Maximiliano entonces de esa manera ya no voy a estar cuestionando ya no voy a vivir una vida cristiana de queja de temor porque si todos decimos amén pero de alguna u otra manera estamos viviendo realmente sin afán dice la palabra de Dios no te afanes por nada no te está dando una opción te está diciendo no te afanes por nada ¿por qué? porque yo soy tu Dios que te esfuerzo sé valiente no te apartes ni la derecha ni la izquierda de esta palabra síguela porque yo donde tú vayas yo voy contigo ¿sabes quién va contigo? el Dios Todopoderoso el dueño de la plata y del dinero de la plata y el oro el médico de médicos el omnisciente el omnipotente el omnipresente entre a quien su nombre toda rodilla se dobla en el cielo en la tierra y debajo de la tierra es el que va contigo lo crees lo vives lo recibes y por qué dudamos entonces por qué dudamos a veces por qué vivimos con temor creemos que no puede creemos que no quiere claro que sí fíjate lo que dice Juan 17 del 20 al 22 por favor Francisco más no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú oh Padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno amén para que sean uno así como tú y yo somos uno y uno con nosotros y dice no ruego tan solo por estos le estaba diciendo nuestro Señor Jesús cuando ya estaba por partir a su presencia sino decía no ruego solo por estos papá por estos discípulos sino por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos esos somos tú y yo y los que se van a ir añadiendo para que sean uno tú eres uno conmigo Padre y yo en ti para que también ellos sean uno con nosotros imagínate la naturaleza de Dios Hijo y de Dios Padre como se hablan como viven como que saben que tienen la seguridad cuanto poder que gloria están viviendo como se da gloria al uno y al otro también como se dan honra como se gozan y dice que sean uno con nosotros realmente somos uno con Dios Padre y con Dios Hijo o nuestra mente nos sigue estorbando todavía fíjate que dice Romanos 8 33 y 34 quien acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica quien es el que condenará Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros amén gracias Señor él fue muerto en la cruz históricamente está comprobadísimo pero él está vivo él está sentado a la diestra del Padre y dice su palabra además está la diestra de Dios que también intercede por nosotros no tan solo le pido al Padre yo te pido por ellos para que sean uno con nosotros para que ante los embates del mundo del enemigo ellos no desistan no claudiquen sino que se aferren más y sean uno con nosotros como podemos ser uno con Dios Padre con Dios Hijo espiritualmente solamente así podemos ser uno con ellos tener una vida que busquemos y anhelemos ese contacto esa mezcla de verde de azul y de amarillo en verde con Dios y que digas oye es que tú yo quiero dejar de ser cristiano no puedes porque tu esencia ya es Cristo porque aunque no quieras hablas Cristo aunque no quieras caminas como Cristo aunque no quieras piensas como Cristo aunque no quieras abrazas como Cristo eso es lo que tenemos que hacer con ellos para ser uno solo y aquí dice Romanos 8.33-34 ¿quién acusará a los escogidos de Dios? a ti y a mí nadie el enemigo te va a decir oye Max ya otra vez volvió a pecar y pecó el miércoles y que crees jueves viernes y ayer sábado otra vez y con el mismo pecado y si yo llego y de verdad en espíritu contrito y humillado ante Dios y le pido perdón con todo el anhelo con toda mi voluntad con todas mis fuerzas y mis ganas de no volver a pecar y arrepintiéndome Dios me perdona y no nadie me puede acusar el enemigo no tiene autoridad ni en mi casa ni en mi mente ni en mi corazón así que tenemos que entender que el propósito de Dios para nosotros es que venzamos al mundo que vendamos al mundo y a sus obras que nos corresponde a nosotros caminar en santidad Jesucristo venció a Satanás en la cruz lo dice la palabra y lo tiene bajo la planta de sus pies a ella todas sus huestes de maldad pero tenemos que vivir en esa comunión para que tú y yo tengamos esa potestad de atar demonios de atar fuera y echarlos fuera de hollar serpientes y escorpiones de imponer las manos y sanar eso si Dios lo puede hacer a través de nosotros pero tenemos que tener una intimidad con Él plena y verdadera tenemos que ser obedientes a su palabra de Dios y ser la luz que Dios quiere que seamos a donde tú quiera que tú vayas y donde quiera que tú te pares esa es la clave de la plenitud del gozo de nuestra vida para que no haya una queja constante para no decirle a Dios porque quien le ha preguntado alguna vez a Dios porque cuando las cosas son difíciles y decirle a Dios porque es decirle no estoy de acuerdo con tu voluntad no creo que sea lo mejor para mí no creo que sea buena agradable y perfecta te estoy cuestionando si yo te estoy diciendo lo que necesito y tú haces otra cosa para mí y por mí eso se va para atrás cuando nosotros entendemos que somos uno en espíritu con Dios y que sabemos que Él tiene el control total y absoluto y que queremos las bendiciones que sabemos que nos las va a dar que lo único que tenemos es que creerlas las vamos a arrebatar pero por otra parte también viene la primera parte del versículo busca primero el reino de Dios y su justicia búscalo anhélalo desespérate por tenerlo en tu corazón y en tu vida y entonces si vas a ver se te van a se te van a derramar las bendiciones de Dios pero tenemos que creerle no podemos pensar en la segunda parte sin entender que lo que Él quiere más que cumplir los anhelos de nuestro corazón Él los puede cumplir y los cumple pero no es lo más importante no es lo que más necesitamos lo que necesitamos es deleitarnos en Dios es buscar y vivir en el reino de Dios y su justicia porque entonces dice todo lo demás te será añadido todo lo demás deja de tener importancia cuando tú realmente vives en un solo corazón con Dios no se trata de tener momentos de intimidad con Dios solamente de que vengo tengo que venir tengo que ir al culto los domingos tengo que conectarme en las mañanas tengo que ir los martes no con Dios no se tiene que hacer las cosas con Dios tenemos que vivir constantemente porque anhelamos vivirlo todos los días de nuestra vida Juan 17.3 dice esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has mandado otra vez intimidad todas las prédicas que escuchamos cada domingo cada martes o por las transmisiones los días que sean y las vas a escuchar en cualquier mensaje cristiano al final de cuentas la clave es ten intimidad con Dios lo comentaba en la mañana yo soy de la vieja muy vieja guardia y yo las películas de niños que veía las de Disney que antes si eran bonitas bueno no si eran bonitas pero ahora están muy disparadas me han platicado pero decían al final y vivieron siempre y vivieron felices para siempre entonces yo supongo que la doncella con el príncipe se casan si se casan no sé si hubieran vivido para siempre pero valió la pena porque el matrimonio lo hizo Dios y vale la pena el punto es que la película no te dice cómo vivieron felices para siempre dice y vivieron felices para siempre pero no dice cómo aquí está el cómo vivir feliz para siempre la palabra de Dios la intimidad con Dios es lo que te dice todo predicador al final involúcrate con Dios empápate de Dios llénate de Dios satúrate del Espíritu Santo el enemigo te va a querer engañar que no que es difícil que es aburrido que es cansado que Dios está enojado contigo que está volteando para otro lado que está distraído no es cierto no te dice que sea fácil pero es lo mejor el vivir una vida en Cristo a nosotros nos cuesta trabajo porque nuestra alma sigue siendo carnal te sigue demandando lo que te demandaba antes de que Cristo nos sanara y nos levantara de donde estábamos además de alguna u otra manera yo hablo por mí en mi antiguo religión yo lo que yo la practicaba y lo que iba me sentía mal me equivocaba pecaba me confesaba ante una persona me daban una penitencia le hacía y como que ya ahora si era como un círculo vicioso como una llanta en el lodo en el cual me sentía muy mal estaba en el fango del pecado horrible entonces me arrepentía llegaba o me remordía la conciencia me confesaba entonces ya ahora si ya no voy a hacer no voy a volver a caer hasta que volví a caer otra vez entonces era unir y bajar un círculo vicioso en el cual no salía ¿por qué? porque lo hacía sobre todo por actos cumplía lo que me decía la religión pero donde estaba mi corazón no sabía como poner el corazón en las manos de Dios entonces no se trata de hacer se trata de ser tenemos que ser esa nueva criatura con esa nueva naturaleza porque el viejo hombre ya no está la vieja mujer ya no está en nuestro corazón ya no está en nuestras vidas porque entonces si vamos a poder cuando realmente podemos vivir nuestra vida con Dios de acuerdo a sus estatutos y ordenanzas empezamos a ver la verdadera vida de victoria de plenitud en la palabra de Dios y que crees que todas sus promesas lo que te decía se van a cumplir todos los anhelos el Señor los va a cumplir pero insisto ya no te va a importar porque la verdadera bendición no es una casa la verdadera bendición ni siquiera es que tu hijo regrese que deje esas malas hábitos y esas malas amistades la verdadera bendición se llama Jesucristo y esa ya la tenemos dice Juan 3.3 lo voy a leer yo Paquito respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Pablo nació de nuevo cuando se presentó Jesucristo ante él Pablo creía que estaba haciendo lo correcto cuando perseguía cristianos cuando los entregaba los llevaba cuando los hacía los hacía blasfemar a fuerzas con violencia cuando permitía su muerte cuando participaba en la muerte de los cristianos pero que tuvo como cambió en Pablo el mayor escritor de libros de la Biblia cuando tuvo un encuentro con Cristo entonces él cambió totalmente porque él creía que estaba haciendo bien ante Dios matando gente imagínate matando cristianos no gente entonces nosotros tenemos que entender que si no tenemos un encuentro con Cristo difícilmente vamos a ser transformados y tenemos hoy que llevarnos en el corazón que vamos a no vamos a tocar el borde de su manto ¿cuántos años tenía la mujer 12 o 18 años enferma de flujo de sangre? 12 12 años dice con que tocar el borde de su manto efectivamente apenas y lo rozó y se hizo el milagro cesó en ese momento su mal tú y yo lo vamos a agarrar a uñas y dientes el manto de Jesús ya no a la mitad ya no con duda porque Pablo nació de nuevo tú y yo hemos nacido de nuevo muchas veces decimos amén en el culto más que como una amén es así sea así es lo declaramos y muchas veces declaramos ese amén como una esperanza de que sea como diciendo Señor salpícame de tu bendición porque realmente no estamos seguros que así sea tenemos esa esa inquietud porque tenemos una vida de desesperanza realmente tenemos una vida que nos falta la seguridad de saber que Dios está con nosotros que si tenemos una prueba y otra prueba y otra prueba pues todas esas pruebas el Señor no te va a dar nada que no puedas soportar que si tu barca yo ahora si lo veo no sé lo tengo en la mente tan cercano tan claro que si tu barca es una barca pequeñita y está en medio de la noche y en medio de una tormenta donde hay rayos donde hay truenos donde las olas son muy altas donde cruje la misma no se va a hundir no se va a romper porque quien viene en el cabezal sabes quien es Jesucristo dice su palabra y donde Él está no hay derrota pero si no lo crees Dios no tiene problema en bendecirnos en cuidarnos en abastecernos el problema el problema lo ponemos nosotros porque nuestra mente natural nos estorba a nuestro espíritu para recibir el testimonio de Dios y hoy es tiempo que entendamos que debemos de hacer a un lado todo todo lo que nos sirva de estorbo entre Dios y nosotros sabemos que vamos a ir logrando y obteniendo en ese caminar victoria en victoria porque la santidad amada familia es el destino pero también es el camino y es día a día día a día un paso acércate a Dios búscalo anhélalo declaralo porque Él va a ser el cambio en tu vida y en la mía y vamos a ser victoriosos y no vamos a vivir quejándonos por todo lo poquito que nos falta y desdeñando todo lo que tenemos que Dios nos da tenemos que entender que además nuestra vida nuestras bendiciones no se tazan en dinero no se tazan en una cantidad no es para que las puedas presumir lo que Dios te ha dado sino lo que más vale la pena es lo que a veces no nos damos cuenta pero abres tus ojos cada día y lo primero que ves esas son bendiciones verdaderas el hecho de que estemos aquí que vengamos por nuestro propio pie que ahorita no estemos en un lugar de reclusión o en un hospital o que no no hayamos podido venir a la iglesia porque tenemos que ir a visitar a alguien que amamos y que esté en esas condiciones esas son las bendiciones de Dios que valen más y que debemos de atesorar más y debemos de aferrarnos más porque lo demás es añadidura y también te la va a dar Dios porque Dios es tan bueno que nos da todo y más empezamos el mensaje diciendo si no te gusta la vida que tienes pero ni siquiera sabes la vida que quieres yo creo que más bien si hoy en Cristo no nos gusta la vida que tenemos en Cristo no es porque no sabemos la vida que queremos si sabemos la vida que queremos es la vida en Dios en Cristo de nueva criatura pero estamos distraídos no estás deprimido no estás abandonado no estás triste no estás enojado estás distraído ¿por qué? porque no estás viendo la mirada de Cristo Pedro cuando dejó de ver los ojos de su maestro cuando le dijo si eres tú Señor en medio del mar si eres tú y venía caminando sobre el mar el Señor Jesús y Pedro el aventado Señor dime que yo vaya bien y caminó sobre el mar Pedro pero se empezó a hundir ¿por qué se empezó a hundir Pedro? porque dejó de ver los ojos de su maestro y empezó a ver la tormenta y tuvo miedo hoy el Señor dice no despegues tu mirada de mis ojos porque te voy a dar toda la victoria en todas las áreas de tu vida lo que más anhelas yo te lo voy a entregar solo aférrate a uñas y dientes a mi manto y busca mi corazón que yo anhelo entregarte el mío a ti por último dice si no te gusta la vida que tienes en Cristo no es porque la vida en Cristo no sea buena siempre lo es si no te gusta esta vida es porque muy seguramente o has estado distraído o no has tenido el encuentro con Jesús por eso tu vida no ha cambiado de manera plena pero los hijos de Dios no podemos menos que vivir una vida en gozo verdadero no te digo sin problemas no te digo sin inclusive vituperio de la gente porque eres cristiano nada más por eso no te digo rechazo nada más porque eres cristiano y lo declaras con toda convicción y de nuevo soy cristiano no agarro y no doy bibliazos pero yo creo en Cristo y Cristo vive en mi y si me ves que me falla es porque estoy en proceso todavía Dios no ha terminado con mi corazón pero lo sigue transformando y de esa manera demuestro sin hablar te predico y te digo que yo tengo el verdadero gozo y la llenura del Espíritu Santo en mi vida porque yo lo busco por último quiero compartirte un pensamiento secular que está muy bonito el otro creo que fue Valentín 1.4 primera de Valentín y esta no sé de quién será me la encontré por ahí este mensaje pero también está muy bonito y dice así me gusta esta analogía cuando Dios quiso crear peces le habló al mar cuando Dios quiso crear árboles le habló a la tierra pero cuando Dios quiso crear al hombre se habló a sí mismo y dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza nota si tú sacas un pez del agua morirá cuando remueves un árbol del suelo también muere del mismo modo cuando el hombre se desconecta de Dios muere Dios es nuestro entorno natural fuimos creados para vivir en su presencia tenemos que estar conectados con Él porque sólo en Él existe la vida permanezcamos conectados a Dios recordemos que el agua sin peces sigue siendo agua pero los peces sin agua no son nada recordemos que el suelo sin el árbol sigue siendo suelo pero el árbol sin suelo no es nada Dios sin el hombre sigue siendo Dios pero el hombre sin Dios no es nada busquemos con anhelo con toda la intención con la convicción de que no somos los que éramos antes de que Cristo llegó a nuestra vida y a nuestro corazón con desesperación la presencia de Dios y la llenura de Dios en nuestra vida y no vamos a cansarnos o más bien nos vamos a cansar de ver tanta tanta respuesta de Dios en nuestra vida en el nombre de Jesucristo amén dale un aplauso al Rey de Reyes este tenemos regalos yo digo de Dios muchas gracias Paquito gracias por todo wow tenemos regalos Esperanza Ana Luisa Fer Fernanda Carlita Cristina y Rebe también ok vino Vero que ella ya hizo ya es la primera vez que viene aquí viene de visita porque ella ya hizo la oración porque es el mención de las personas las personitas que vienen por primera vez y en especial también Carlita y Cristi que son quienes están acompañando gloria a Dios por sus vidas es muy importante que entendamos que parte de lo que es la palabra de Dios la palabra verdadera de Dios él quiere tener una relación esa relación se rompió por el pecado Dios no puede estar cerca al pecado ama al pecador pero aborrece el pecado por eso somos este proceso que nos vamos dejando cada vez más de nuestras viejas costumbres y vive cada vez más Dios Cristo en nosotros es un proceso quisiéramos que fuera un día pero no se puede sin embargo para empezar a caminar tenemos que estar dentro de ese reino de Dios y dice la palabra de Dios no lo dice una iglesia no lo dice una doctrina no lo dice una religión lo dice la palabra de Dios que si nosotros hacemos una confesión en la cual creemos en el corazón y lo declaramos en voz audible con nuestra boca que Jesucristo es el hijo de Dios que Jesucristo es levantado fue levantado por Dios de los muertos porque no tuvo pecado porque no tiene sangre contaminada su sangre no era contaminada por el pecado porque él no descendió de hombre sino fue encarnado a través de una mujer muy importante una virgen y nació pero nació como hombre pero con un ADN divino por eso su sangre es suficiente para el perdón de nuestros pecados y yo creo y yo recibo ese sacrificio de alguien que murió como un delincuente alguien que nunca pecó que no hizo ninguna sola falta ni ante la ley de los hombres mucho menos ante la ley de Dios yo creo en ese sacrificio yo lo quiero para mí porque dice la palabra que de esa manera si yo creo eso y lo pido que él venga a reinar en mi corazón como mi Señor como mi Salvador yo en ese momento tengo la certeza y la seguridad que cuando parta de esta tierra voy a ir a su presencia y mi alma no se va a perder en donde es el lloro y el crujir de dientes no lo estoy diciendo yo lo dice la palabra de Dios entonces las personas que vienen por primera vez yo quiero hacerte una invitación yo quiero invitarte a que tú quieras y le pidas a Dios porque dice también la palabra que él toca la puerta y llama y si le abres él entra y cena contigo y tú con él pero que quiere decir esto que esto se habla de tu corazón pero el corazón se abre por dentro él es dueño de todo y de todos pero lo único que no quiere tomar porque lo puede tomar si quiere es tu corazón ese quiere que tú se lo entregues yo te hago la invitación a las personas que vienen por primera vez y que no han hecho esta oración de fe si quieren invitar a Cristo a su corazón y a su vida para que sea la fortaleza para que sea el cambio para que sea el inicio de esa nueva vida y para que sea quien nos dé quien ore por nosotros quien interceda por nosotros y nos dé la victoria en todo lo que lo necesitemos si es así si no has hecho esta oración vengas o no por primera vez y quieres hacer esta oración y yo te ayude guiándote levanta tu mano por favor si hay alguien que quiera hacer esta oración por primera vez de recibir gloria a Dios gloria a Dios alguien más que quiera bendito Dios así muy bien yo voy a ir guiando y yo te pido que tú vayas repitiendo esta oración es algo que le vas a ir directamente a nuestro Señor a nuestro Papa ok y todos los demás te vamos a ir apoyando en esta oración repite por favor en voz audible estas palabras Dios mío te doy gracias porque el día de hoy tú me trajiste a tu encuentro yo creo en ti creo que existes creo que eres bueno creo que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en un sacrificio para perdón de mis pecados por lo mismo yo te pido perdón por todo aquello que haya dicho que haya pensado o que haya hecho y te ofendió Señor yo te necesito en mi vida y a ti Jesucristo yo declaro que eres el Hijo de Dios que muriste en esa cruz voluntariamente para el perdón de mis pecados y para tener acceso a tu presencia yo hoy te recibo en mi corazón y en mi vida como mi único y suficiente Señor y Salvador Amén Gloria a Dios Amén Gracias. 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 Gracias.